Bueno, que sigan sus sueños, que trabajen duro, estudiar mucho, y bueno, seguir detrás de sus sueños, entrenar mucho, que es posible. Exacto, desistir jamás. No rendirse, ese es el mensaje del ex futbolista brasileño Ronaldinho Gaucho a los niños y jóvenes en el Centro Educativo Pan American School. La ex figura del balompié mundial dejó las formalidades de lado para firmar autógrafos, tomarse una foto y hacer de árbitro en los partidos que organizó la institución. Fenómeno, como es conocido, el hábil deportista carioca por sus movimientos impredecibles, también demostró que no está para nada oxidado si de gastar el balón se refiere o hacer jueguitos rápidos con la pelota. Pero la visita de Diño al Pan American School no quedó solo en fotos y firmas de camisetas. El ex futbolista brasileño inauguró junto con autoridades del Centro Educativo el piso deportivo con una firma que no pasará desapercibida en este espacio deportivo. Estamos felices de tenerlos aquí con nosotros y obviamente es un honor enorme tenerlo usted con nosotros. También estamos muy emocionados porque estamos inaugurando este piso deportivo nuevo que nunca se ha usado hasta usted estar aquí. Entonces este va a ser el primer día de jugar aquí. La visita de Ronaldo de Asís Moreira, el nombre de Pilar de Ronaldinho Gaucho al Pan American School, forma parte de la gira que el ex deportista ha realizado por Centroamérica que ha incluido países como El Salvador, Honduras y ahora Costa Rica. Un, dos, y...